Hoy 9 de abril se recuerda Santa Casilda de Toledo, en el lugar llamado San Vicente, cerca de Vibriesca en la región de Castilla en España, Santa Casilda Virgen, que nacía en la región mametana, ayudó con misericordia a los cristianos detenidos en la cárcel y después ya cristiana vivió como eremita. En el cerro que domina el bahía en el santuario actual descansan desde 1750 las reliquias de Santa Casilda, la Virgen Mora que vino de Toledo, muy venerada en Burgos, en Urna, obra de Diego de Siloé, rematada por su propia imagen yacente. El lugar ha sido centro de peregrinación durante siglos y no deja de frecuentarlo a la piedad de nuestros contemporáneos. En torno a Santa Casilda todo lo que se encuentra es incierto, confuso y contradictorio, pero su figura tiene el encanto de la sencillez y el sabor de lo heroico en el amor. Cautivó al pueblo cristiano medieval y le animó a la fidelidad. Su propio nombre, casida en ádabe significa cantar, es como un verso con alas de canción. Quizá fueron los mismos cristianos quienes viendo lo recto de su conducta le hablan de Cristo, posiblemente correspondieron a sus múltiples delicadezas y dádivas de la mejor manera que podían, instruyéndola en la fe cristiana. Murió de avanzada edad, siendo sepultada en la misma ermita que ella mandó a construir. Pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Cuentan que los caminantes sintieron desde entonces su especial protección y las mujeres la invocan contra el flujo de sangre y hasta dicen que basta que una mujer pruebe las aguas y eche una piedra al lago para tener asegurada la descendencia. Música Gracias por ver el video.